No lo estamos entregando porque supuestamente es una querella de un caso que pasó. Pero lo estamos entregando para que vean que él no tiene problema con eso. Que él tiene testigos donde fue el caso, que él estaba donde estaba. Estamos pegando los testigos y vengan también para que le den un tiro todo. Supuestamente tiene un tiro que tiene 100 personas. ¿Qué han dicho estos jóvenes? No, que yo no sé de eso, que me están acusando. Yo no sé de nada de eso. Yo estaba compitiendo con el primo amigo y con una cuantas personas y eso fue un parrio. Yo no sé de nada. ¿Qué hubo que hicieron? Están diciendo que fue el truco, yo creo que fue. Todo el mundo está claro de ellos. Todo el mundo está claro de ellos, del correcto de ellos. A mí nadie puede venir aquí a decir que yo me he robado un aumento o algo, porque yo no sé de eso. ¿Por qué es que lo hirieron a él? No, yo no sé, no sé de sitio porque yo estaba sentado. ¿Dónde tú vives? Yo vivo en los brujones, según está. Yo estaba trabajando porque la mamá estaba diciendo que uno piso una querella y por eso vine. Mecánica del carro. ¿Tú te ha pasado un poquito en la situación? Sí, como que han dado unos machetazos y como ellos son amigos quisieron pegar ese día. ¿Y tú me entiendes? ¿Qué tú le pides a la salud? A la salud de ellos. Que me instiguen mi caso, porque yo no sé nada de eso. ¿Y tú te entregas? Yo me entregué los otros días y viene hoy de nuevo, porque es que yo no tengo que venir a la zona. ¿Tú te entregas entonces de forma voluntaria? Voluntaria, para que me investigues. Podemos ver si tiene algún golpe. No. ¿Algún golpe tiene, verdad? ¿Y cuál es el nombre tuyo, bien? No, 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 no.